Además te dice lo que tienes que hacer y todo. ¿Qué te dice que haga? Que la sume, ¿no? Bueno, esto sería 2x cuadrado, 0 menos 10x más 12 igual a 0. ¿Vale? La hace la ecuación de segundo grado. 3 y 2. Y ahora para sacar la i sustituye, por ejemplo, 3 en la primera. Quedaría 9 más i cuadrado menos 15 menos 5 y más 10 igual a 0. Y ahora se sale la i. ¿Vale? ¿Qué era lo que no sabía? Empezar, ¿no? No, si la suma también, pero la moría ahí, un cambio de signo no sé qué, y ya no sabía seguir. Bueno, no era para tanto, ¿no?